y los piratas debajo pero es low budget suscríbanse al canal por favor prendan la campanita para que les lleguen las notificaciones si te enteres y si estás en el celular tenes que activar las notificaciones en tu sistema del celular te podes hacer miembro del canal acá te estamos mostrando como hacerlo, si tenes un iphone lo podes hacer desde la computadora porque no te va a dar la opción, nos ayudan un montón para seguir creciendo, para seguir sumando toda la tecnología y todo lo que estamos haciendo en el canal, pero si no podes hacerlo no pasa nada porque el contenido va a seguir siendo siempre gratuito así que comenta, compartí, danos un like todo eso, sube un montón, nos ayuda así que gracias por eso y bueno vamos a arrancar por favor y esto te vas a encontrar con unas imágenes que te caes de porque hay de todo hay como demonios, naves espaciales y todo pero intenté cortarlo un poquito porque intenté poner solo las escenas de ellas el contenido es del canal resumiendo de ahí lo saque así que vamos gracias resumiendo a por ello hey hey claramente ay si parece a a alguien a quien? a kate blanchett desde esa perspectiva es kate blanchett y yo te puedo hacer una pregunta quiero saber si la otra actriz no es la que estuvo en great's anatomy que era la amiga de meredith no 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 si no 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 me no no accent no 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 pero hay algo en la conexión que me gusta mucho hablemos de la voz de la que está en cámara pero we're you calling me from I don't recognize that part of the wave rider welcome the wave rider maybe I should come over maybe yeah yeah but like I mean I'm sure that you are super the perks of being the boss I can just tell Gary I have a meeting Sara no me realize o sea este tipo de parejas me divierte un montón porque no entiendo nada pero a su vez entiendo todo porque la conexión es para para la traducción Sara no se da cuenta de locos la da que está esa mujer por ella colada es español o es e mexico me parece que es español no lo sé igual Wow porque está y bueno estar incómoda vestidas y Yo iba a decir hermosa, pero... Gracias, así es tú. ¡Wow! ¿Cómo es el trabajo? El trabajo es... Esto es horrible. ¿Sabes? Tengo una idea. Vamos a intentar ser normal. Por una noche. ¿Ok? Entonces... Tiene que ser dos mujeres regular en una cita completamente normal. En una cita normal. El primer date. Completamente normal. ¿Qué haces? No entiendo nada. ¿Me? No. Puedo leer tu fila. Cuando estabas fugitiva del tribunal. Y mira... Ok. Sé que eso suena stalker, pero en mi defensa no vi esto. ¿Qué es lo más embarazado que has sido? La primera vez que tuve una arma en mi mano. Fue Peter Pan en la playa de la escuela. Estuve en la escena... La primera escena y yo totalmente... ¿Qué haces? Bueno... Me rompí a una danza de tapas, por supuesto. Y luego salí a la escena. Estoy seguro de que no es nada. Me sorprende. ¿Sabes que esto nunca iba a funcionar? ¿En serio? Porque soy una persona matura que realmente puede comunicar? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, realmente! ¡Sucho un comunicador! ¡No he intentado ser normal! ¡No soy normal! ¡No quiero que seas normal! ¿Estás bien? ¿No? ¡No! ¡La música! ¡La música! ¡Y los piratas! ¡Y este pirata! ¿Qué le pasa? ¡Ahora más que yo soy normal! Ese beso de volver al futuro 2. La parte de... No querés ser normal. No. Me encanta. Me gusta el tiempo igual. Mal. Ahora solo un pirata. No es toda una cosa tremendamente rara. Pero me encanta. Amo que nos van a reaccionar a estas cosas. A ver. Rum floats fue una muy buena idea. Solo parecía fair, ya que nos olvidamos los desiertos. No es tan cortante. Amo. 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 ¿Quién es John? ¿Qué? Dice que llamaste su nombre y estás dormido. Probablemente John Constantine. Es un demonólogo que me ayudó con la mamá. Amo. Amo. Era los 60 años y todo el mundo estaba... No. 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 Tóxica. No. Escuchame. Hay que respetar que hay gente que no le gusta saber del pasado. Si no te pregunté. No me cuentes. No, está bien, pero si le preguntó. ¿Quién es John? No. ¿Quién es John? Le puede decir esto. Es el demonólogo y ya está. No. Le dice la verdad. Le dice y yo... Nada. No estoy de acuerdo. Bueno, yo sí. Tres semanas. Tres semanas. Tres semanas. Tres semanas. Sí, bueno, tres semanas antes de que tenía una amiga. John está divertido. Por favor, no me cuesta a John. Bueno, él no es Ava Sharp. Ah... Ahora sí. Me gustó. Ay, por favor, qué cosa más divertida esta serie. No entiendo nada. Hey. Necesitamos hablar. John. No. No hay buena conversación Nunca empezó así Justo como el fuego Tenemos que hablar Es el inicio A todas las malas noticias En una pareja Tenemos que hablar ¿O no? A Rory Hay parte de mí Que Siempre ha sido ahí Perdida Realmente intenté Presionar que eso no fue verdad Estoy muerta Estoy un poco perdida En tiempo y espacio ¿Qué es esta serie? No entender nada Solo ver besos Todas mujeres atractivas ¿Qué hay que hacer? Eva, tú lees mi filo Pero todavía me apareció En ese restaurante Exacto Bueno, aunque leyó Todo lo que había hecho Ella fue al Ahora quiero saber ¿Qué hizo? Yo también Tres horrible Incomfortable Intentando imprimir Tú eres maravillosa No, no No, no La llegué a dejar Y rompo todo Y nunca he sido tan feliz En mi vida Mira, no lo merezco Uy, qué tóxica A nivel Dios No, no es tóxica Mi amor dice Sos la mejor increíble Y no te merezco Para Disfruta Bueno, pero Van a disfrutar Pero capaz tiene miedo Mimi De hacerle daño Yo te O sea, si vos tuvieras miedo De hacerme daño Y me amaras tanto Como me amás ¿Me cuidarías o no? No Dale, me cuidarías Ay sí Pero me aburre esto No, no te aburras Sí Dale, no Metele onda No te aburras Estoy con toda la onda ¿Cuándo cuchicucheas? Sí, Sara, sí No, Eva, no No, no Te mereces lo mejor Te mereces lo mejor Te mereces lo mejor Mucho mejor Sara Disculpe La arruinó La arruinó La jefa ha sido arruinada No lo entiendes Tú eres yo No hay nada que me amas Por cierto Quisiera preguntarte ¿Tienes lo que dijiste la última vez? Caracol Le está por pasar algo Entonces ella le dice Te amo Me tenés a mí, te amo Y le da un beso Y ahora está preguntando Che, pará Oh, tú querías Cuando te dije que te amaba Sí ¿Y tú qué crees? Uy Dios Le acabo esta Loquita, loquita ¿Qué piensas? Esta serie Es muy disruptiva Es muy disruptiva Bueno, no sé Habemos así Dijémoslo acá Por favor Alguien que nos explique Qué es lo que pasa La mierda O sea, esta es la reacción Más fallida que hemos tenido O sea No, ella, a ver Necesitamos como una cronología Necesitamos información Sí Necesitamos información Porque me la pidieron un montón Pará, hay un mail A donde pueden mandarnos la información Sí, sí Valen y Sofi Reacciones Arroba gmail.com Mándennos Más información Y por favor Mándenos más videos Para reaccionar ¿Y cómo sigue? Si pueden que estén cronológicos Sería ideal Porque no entiendo una mierda Yo tampoco Me encantan las dos Me parece que debe tener Un potencial interesantísimo ¿Sabes lo que me encanta igual? Sara y Eva A mí lo que más me gusta de esto Es que hayan puesto En una serie de ciencia ficción Sácatelo Perdón Me gusta, me gusta mucho Que hayan puesto en una serie Me gusta mucho De ciencia ficción En una serie de ciencia ficción Una pareja de chicas A vos te gusta todo lo que visibilice Sí, todo Perfecto, listo, se entendió Pero ¿Sabés qué es lo más importante? Visibilizarlo Entender estas dos chicas ¿Qué? ¿Qué? Gracias.